¡Ángela Leiva! ¡Ángela Leiva en Fábrica de Sueños! ¡Campeona! Bueno, el 17 de agosto estuvimos en Fábrica de Sueños. Fue algo inesperado. Me dijeron, estás en Fábrica de Sueños y me sorprendí demasiado. Ángela, tú también estás en Fábrica de Sueños. ¡El nuevo regalo para Ángela Leiva! ¡Cero kilómetros! Gracias, Claudia Ortiz, gerente de negocios. Hasta los 10 años casi nunca hemos tenido un balón de volei. No hemos tenido tampoco ni para comprarlo. Yo en todo momento, como madre, la he apoyado. Bueno, a veces íbamos caminando, no teníamos para los pasajes. Y ella ha llegado con mucho esfuerzo hasta donde está. Ahora estamos esperando a Jan Pippi y vamos a ver qué pasa, porque lo voy a someter a un reto de enseñarle volei. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que está guapísimo. Ya llegamos a una de las partes más altas que tiene Chorrillos, porque hoy se inicia la gran transformación de la capitana de la selección peruana. Es importantísimo que las chicas tengan la posibilidad de vivir en un espacio bastante mejor del que vive. Pues bueno, vamos a ver. Hola. Bueno, nos reciben con todo. Nos reciben descándalo. Nos hemos recibido con mucho cariño. Como un pariente más Porque lo queremos Parece que estoy soñando todavía Y me peñisco y todavía no despierto Compara tus manitos con mis manitos Mira No puedo creer Las chiquitas que son sus manos Son bien chiquitas Bien, bien Por fin, ya ves Coco, bien Bien Te doy bien mi cumpleaños No sé cómo, ya pierdo se averiguó Pero ya, salió de mi santo Tú no nos habías dicho nada Te lo tenías bien guardadito Pero teníamos que ir a comprar una tortita Bueno, me ha sorprendido con una torta Cuando Jampiero llegó con la torta Mi mami se sorprendió bastante Quiso llorar Bueno, a la hora que Jampiero me pide un deseo No sabe que él está dentro de mis deseos Espero que se me cumpla Yo me pongo celoso verdaderamente Porque Mi esposa Mi esposa lo para mirando a Jampiero Y me pongo algo medio raro Y sorprendido Qué cosa lo que está hablando mi esposa Uno de los detalles que más nos llamó la atención Es el techo Que viene a ser obviamente el segundo piso de esta casa Que está hecho de un conglomerado Que definitivamente no tiene la capacidad De soportar el peso de la familia De hecho es que lo teníamos de cartón ¿En serio? Sí, nos pasaba la lluvia Y aparte que acá ya no entrábamos Pues Ángela creció Y ya pues decidimos poner los cuartos arriba Si se dan cuenta Todo Absolutamente todo Es triple A Todo de madera Acá están las puntas De lo que en algún momento fue la proyección Para hacer un segundo piso Me imagino Como se habrán dado cuenta El segundo piso es totalmente hecho de triple A Y el techo es de calamina Imagínense en un movimiento sísmico Lo que podría pasar Esa es la parte donde ustedes cuando olaban Cuelgan la ropita para que Para que se seque Este es el cuarto de la cápita Dele una pequeña cómoda Este es el cuarto de tu hermanita Ah, es un mini Y los cuartos de los papitos A ver Más regalos Con moño Con moño Hemos venido también Hoy día ya con todo el equipo Para comenzar los trabajos Porque hay aquí Mucho trabajo por hacer Vamos a hacerle su techo Bien Vamos a hacerle su baño Vamos a hacerle su la batería Todos los empresarios Para que sea realmente un departamento En próximas condiciones Para todos Esto me incentiva A mejorar el doble A esforzarme mucho más Y seguir jugando Porque quiero a mi país Y me gusta jugar por mi país Y le prometo a fábrica de sueños Que voy a dejar el nombre de mi país Perú Bien en alto De esta manera se inicia la gran transformación Así que la familia Leiva Tiene que desalojar inmediatamente Porque nosotros empezamos a trabajar Ya en la gran transformación Así como tú estás por nosotros Enfrentando a los demás equipos En cada mate En cada salto En cada esfuerzo Hoy día nosotros la vamos a dar por ti Y hoy toca llenar techo Y lo vamos a hacer Con todo el esfuerzo Y todo el corazón Y todas las ganas del mundo ¡Ángela! Hemos cargado el cemento Ahora vamos a comenzar con la mezcla Y ahí seguimos a llenar el techo Esto pesa un montón Pero que todo sea Porque tu techo quede genial Esto es por Ángela Leiva y su familia Para que tengan un mejor techo Así que vamos todos juntos Las manos adentro ¡Y! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Un agradecimiento especial a Omar Marcos Que nos ha mandado a todo el equipo de trabajo Para que podamos hacer el techo de Ángela Poco a poco, balde a balde Vamos llenando ese techo para Ángela Este techo va quedando espectacular Por ti Ángela Que pones las manos por nosotros El día de hoy pusimos las manos por ti ¡Bravo! ¡Ángela! 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 ¿Qué tal? ¿Nos veías? Bien, estoy acá nerviosa Esperándome ver la casa Ya se dejó de ver un tiempito y ahí viene con medalla No he visto nada No, no quise ver nada Lo que va a pasar a continuación es Lo que ustedes ya saben Yo las voy a vendar Y luego de eso vamos a ir caminando Hacia la casa Ha venido mucha gente para poder recibirte también Yo no sé, pero creo que Ha coincidido de una manera muy bonita El hecho de que tú hayas justo realizado Los Bolivarianos con una tremenda medalla de oro Chicas, júntense Porque a la cuenta de tres Yo les voy a quitar la venda Uno Dos Tres ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas cosas han cambiado Y solo viéndolo desde aquí Afuera ¿Qué ves? Ya no estoy preparada Y bueno, creo que esto es Sacrificio Mío, ¿no? Y de mi mamá Que siempre está apoyándome en todo Adelante A su nueva casa Perdón, primero esta parte de acá El sacrificio merece un descanso también Y eso es un poquito, de eso se trata Esta terracita que los arquitectos Han pensado para ti Quiero que vean La sala Y comedor De la nueva casa de Ángela Leiva ¡Bravo, Leroy! ¡Bravo, Leroy! ¡Bravo! ¡Bravo, Leroy! ¡Bravo! ¡Resa, 혁! Gracias a tus amigos de Panasonic Definitivamente porque nos han apoyado con todo Tienes una LED de 40 pulgadas Allá al frente en la sala Espectacular, parece un cuadro esa LED Tienes un equipo de sonido para que puedas hacer la fiesta Que quieras, la que requieras Para que vengan acá todas las chicas del boyle para poder celebrar Quiero que veas una cosa Mira el piso primero ¿Ya? Pero ahora lo más importante Mira el techo ¿Te acuerdas que antes no se podían ni caminar en la parte de arriba? Sí, me acuerdo ¿Y eso que todavía no has visto la parte de arriba? No ¿Vamos? Esta es tu salita de televisión para la familia Para que vean los partidos Tremendo televisor con Blu-ray incorporado Y no solo eso, quiero que... Mira, mira Si te das cuenta hay Una Dos Tres Y cuatro puertas Parto número uno Tres 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 Aquí en la parte En la parte superior El cuarto Número 2 Este es el cuarto Número 2 Número 2 Acá arriba No había baño Este es el baño Y creo yo que la mamita Tiene derecho Primero para pasar a ver Este cuarto Perdón Nueva habitación Ítivo Gente Gente Sí